Pues su pinche mares, calando, no 20 ultra aquí con la chapis, la dueña de las quincenas Mosa preciosa, su pinche madre Lo único que te hacía falta para estar perfecta en toda tu vida era yo, mami La madre Vamos para afuera, antes vamos a calarlo Húngara Está la, la húngara, beso Pero fíjate mi amor, que ahí no se ve tan bien Ya sé, se me hace que me veo precioso de madre No, 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 sí, pues está cerca Pero yo ya no se veía bien Venta, no es que es autoenfoque Es que mi vieja piensa que es un pinche nudocho, pincho lento Sí, como el que me regaló el 14 de febrero Es que vendí el otro para comprarme el 20 Y te regalaron el mío Mire tío Ponche, va pasando el güey del taladro, hijos ¿Dónde están mis chuchos tan hermosos? ¿Dónde están mis preciosos? Ay, tan chiquitos y hermosos mis cabones Pues compadre, que andamos calando nomás Pura chuleta de 7, compadre Tupok panamá, maná Apis, bye Bye